Estamos juntos, viviendo todo el fútbol. De Perico, vendrá la ejecución de Sonia Mamani. ¡El remate! Se termina yendo apenas desviado por encima del horizontal. Ahora vendrá la réplica de San Francisco. Pero aparece muy bien por allí Eugenia Martínez para negarle el grito de gol a Lucía Floribe. Pero ahora sí tiene revancha San Francisco y el gol de Lucía Vázquez. Nada podía hacer Eugenia Martínez. Se le escapaba la pelota y San Francisco terminaba marcando el 1 a 0. Pero réplica para Talleres de Perico, Gabriela Mogro y el tiro libre. Remate cerrado y va a atrapar algunas mariposas otoñales. Y va Barrios y gol de Talleres 1 a 1 para las chicas del Expreso. Ahí nuevamente el remate de Mogro. Manos arriba y nada que atrapar para la número 1. Nuevamente otra situación para el Expreso. Vendrá el lateral, despeje, queda corto. Le queda la pelota a Brenda Farfón. Ahora sí un verdadero golazo. Nada que hacer para Eva Barrios. Tremendo derechazo de la número 10, Brenda Farfán. Allí nuevamente la repetición. Tremendo golazo que va a quedar por supuesto bien grabado en las imágenes de Chuteando. Ahora una para el equipo de San Francisco. Por allí domina la pelota Esther Soto. Va, pelea, lucha, traba, gana, sigue Esther. Abre hacia el margen izquierdo. Vendrá el remate cruzado. Apenas desviado de la jugadora Lucía Floríbe. Se salva ahora el Expreso Periqueño. Ahora sí, final del primer tiempo. Gana Talleres de Perico. Logró dar vuelta el resultado. Dos a uno en el entretiempo. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio. San Salvador de Jujuy. Sanduichería Luisinho. Ya nos conocéis. La mejor calidad. Los precios más bajos. Sanduichería Luisinho. Estamos en Avenida Almirante Brown. Esquina Hipólito Yrigoyen. Avenida Almirante Brown. Esquina Malvinas. Y en Ruta 9 Alto Comedero. Carnicería La Estancia de Mel. Los mejores cortes. Carnicería La Estancia de Mel. Carnes de novillo. Embutidos. Pollos. Carnicería La Estancia de Mel. Avenida Almirante Brown 949. Reanudamos las acciones. Primera insinuación para Talleres de Perico en el complemento. Centro al área. Y aparece Jessica Farfán tras el centro de Brenda. Y de esa manera poder marcar el tercer tanto y arrancar de la mejor manera. El segundo tiempo para el equipo de Talleres de Perico. Sorprende a todo el mundo. Damaris Miranda con este remate de media distancia. Sorprendió a todo el mundo. Incluso a nuestro camarógrafo allí. Tremendo golazo. Incluso también a la arquera de San Francisco. Ahora sí. Una situación para el equipo local. Vendrá el centro de Esther Soto. Centro al área. El cabezazo era de Agustina Cruz. Cabezazo que se termina yendo desviado. Otra situación para el equipo de San Francisco. Se meten dentro del área y hay penal. Hay penal que termina marcando el árbitro. El compromiso y la encargada es Lucía Floribe. Y termina marcando ahora el 4 a 2. Descuento para San Francisco. Nada podía hacer Eugenia Martínez para negar esta conquista. Descontaba entonces el equipo de San Francisco. Una más para Talleres. Domina la pelota dentro del área. Parecía por allí la jugadora. Juliana Borja. Y terminaba negando el tanto Brenda Miranda. Ahora otra situación para San Francisco. Y otro descuento más. Ahora el 4 a 3. Llega tras el cabezazo de Bárbara Serapio. 4 a 3. Mucha más emoción en la cancha de San Francisco. Pero no habría tiempo para más. Esto sería todo. Triunfazo de Talleres de Perico. 4 a 3 ante las chicas de San Francisco. Y vos lo oíste. Obviamente y como tiene que ser cada vez que hay un partido de la Liga Jujeña de Fútbol. Ya sea femenino o masculino. Está todo el equipo de Chuteando.